¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡ IQ! ¡Gracias David! ¡Vamos! 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 Parada, 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 Parada. ¡Puede Quiñone! ¡Cuede Quiñone! ¡Puede Quiñone! Amarillo, bien, bien, chinos, abajo, abajo. Bien, bien, frío, bien empachado, dale. A la juventud. ¡Sala! ¡Vete a derecha! ¡Vete a derecha! ¡Vamos, Chino! ¡Vuelve! ¡Arriba! ¡Suelve el rojo! ¡Saga! ¡Selvio! ¡Uno! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Dé 보시o! ¡Fire! ¡R ¡Vale! ¡Abrite! ¡Seco a las 5! ¡Abrite! ojole bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias, un marito! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡El final! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A EL LINADO! ¡A EL LINADO! ¡Gracias! ¡A EL INVASTICIO! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa no es la marca! ¡Voy, rica! ¡Acidos palmetros, palmos! ¡Luca! ¡No estás! ¡Fuera! ¡Fuera! Bardzo duro, duro! ¡Fue, turo! ¡Fue, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lucas! ¡ Aguanta! ¡Agua, agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arija! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Creción? ¡Feliz! 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 ¿Qué es Sergio? ¿Esto está bien? ¡Que es Sergio! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Lourdes! ¡Revanta! ¡Ven! ¡Y la torcida! ¡Con qué demonos, ¡hablen todas! ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Lleva el pie, llevan el pie, llevan el pie! ¡Lleva el pie, llevan el pie, llevan el pie! ¡Lleva el pie, llevan el pie, llevan el pie! ¡Lleva el pie, llevan el pie, llevan el pie! ¡Limpiá, limpiá, Javi! ¡Javi, limpiá! ¡Aquí está seguro! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franco esta! ¡Dale, Franco! ¡Vamos, Reata! ¡Dale! ¡Vamos, Lucas! ¡Presionalo, Chori! ¡Chori, presionalo al nueve! ¡Vamos, Reata! ¡Vamos, Reata! ¡Vamos, Reata! ¡Va, Trale! ¡Vamá, Trale! ¡Gol! ¡Franco, Brock! ¡Vamos, Reata! ¡Franco, vay, Franco! ¡Vamos, Reata! ¡Dale! ¡Afuera! ¡Franco, Salón! El último, va atrás el crown. Vamos, el segundo tiene su presión. Vamos, el segundo tiene su presión. ¡Uno! ¡Tira abajo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!